pero como entender por ejemplo lo estamos analizando en estos días porque la televisión sigue siendo un factor importante de la prensa escrita la revista la radio porque eso fue lo tradicional durante toda la vida en este momento existen normas por ejemplo un candidato no puede tener de hacer mensajes en televisión si no está faltando dos meses pues durante los tres meses o sea este mes que viene puede tener vallas pasacalles y las redes no tienen nada no tienen ni una sola norma entonces será que lo que usted dice si es tan democrático o eso es lo que nos está llevando a un país completamente polarizado y destructivo o sea le dejo que este joven las redes son anarquistas como entender eso ojalá de esas quizás una lectura de redes 2002-2003 pero hoy es claro después tengo que ser explícito el escándalo mundial de cambridge analítica a ellos demostraron que si es posible manipular el voto a través de las redes y fueron explícitos logramos el brexit logramos el triunfo de trump lo logramos a través de manipular a los indecisos y mostrarles en facebook contenido que reforzaba sus prejuicios eso es cierto hoy es cierto yo creo que esa lectura quizás de principios de los 2000 hoy está en riesgo que también lo valoro yo creo que la red si pueden ser el espacio de la libertad digamos el espacio no regulado por excelencia sin embargo hoy eso está en riesgo porque cuál es el commodity más importante es otro tema pero hay que decirlo el commodity más importante son los datos así es sencillo no es el petróleo hoy el commodity más importante son los datos que todos producimos en el celular cuando interactuamos con la tarjeta de crédito ese es el commodity más importante hoy yo tengo una inquietud frente a lo que está diciendo andrés y también para carlos es que entonces antes de que existieran las redes y siempre lo hemos dicho aquí y se critica es que la gente elige mal porque no tiene cultura política y entonces hay una cantidad de vicios y de taras y de prácticas viejas que no deberían existir en la política pero que están entonces si eso existía siempre ahora es peor con las redes porque es que usted lo está diciendo yo me meto a facebook y yo veo lo que yo quiero ver ahí porque si yo ataco a este señor y ahí la gente dice que estamos con usted y todo el mundo lo que quiere ver y le refuerzan eso y le meten una cantidad de prejuicios e ideas y con eso logran influenciar y definir su voto es decir la cultura política sigue igual de desaparecida que antes de las redes yo vuelvo insisto en las redes han han sido una red también para el mundo y lo es para la sociedad el uso de la red es un tiene un componente colectivo un componente político un componente económico pero con respecto a su pregunta si fuéramos a analizar el ejercicio del voto el ejercicio del voto siempre tiene un gran componente de lo irracional de lo momentáneo de poder lo emocional entonces de ahí que meter todo lo de la cultura política de la elección en ejercicio sólo racional pues yo no sé si es una cosa tan realista